Música Ok, vamos a un día siguiente, escuela de detención de la androide esta ¿Qué pasó antes de que cogieras el cuchillo? ¿Cuánto estuviste en el desván? ¿Por qué no intentaste escapar? Joder, di algo de una maldita vez A la mierda, yo me largo Perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina No les sacaremos nada Podríamos forzarle un poco Si total No es suerte Eso bien, y lo todo Solo lo dañará Y así no lo hará hablar Además, los divergentes tienden a autodestruirse Cuando están en situaciones de mucha presión Vale, listillo Entonces, ¿qué hacemos? Lo podría interrogar yo O sea, recuerden La idea es que Nadie muera Salvo que tenga que decidir entre vos No voy a hacer que se autodestruya Salvo que mi vida dependa de ello Pobrecito, te ha hecho mierda el chamba A ver Cinco pistas Autodestrucción Posibilidad de autodestrucción baja De 2030 Tiene ocho años Tiene No Y apagar el cigarrillo en el brazo Hijo de puta Tiene sangre seca desde por todos lados Y eso debe ser lo del bate Daño crítico nivel 2 Acá sonido el óptimo estrés Para obtener una confesión Tienes daños ¿Te los causó tu dueño? ¿Te golpeó? Detecto una inestabilidad en tu programa Puede causar una sensación desagradable Como el miedo de los humanos Estás acusado de homicidio Sabes que no se te permite amenazar la vida humana En ninguna circunstancia ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Es que bajo esa premisa No hay diferencia que valga Se tendría que dejar matar siempre Es como que Como no me digas nada Voy a tener que sondear tu memoria ¡Apa! No, por favor No lo hagas ¿Qué? ¿Qué es lo que me van a hacer? Me destruirán, ¿verdad? La verdad Te van a desmontar Para ver si hay problemas En tus biocomponentes No tienen otra opción Si quieren entender Lo que ha pasado ¿Por qué les dijiste Que me encontraste? Pues soy medio pelotudo ¿Por qué no me dejaste allí? Punto Me han programado Para cazar divergentes como tú Solo he cumplido mi misión No quiero morir Vamos a ver que Pues habla conmigo La verdad Se tomó la píldora roja Del morfeo No puedo A ver Elige una estrategia Presiona Sondea su memoria Convence Lo que sondea su memoria Me interesaba Pero Sería muy rápido Eres una máquina Y te diseñaron Para obedecer Así que obedece Cuéntame Lo que pasó Oye No te estoy juzgando Estoy de tu lado Solo quiero saber La verdad Ellos te van a hacer sufrir Y no van a parar O sea Al chabón Le estaban apagando Cigarrillos en el brazo Y Te lo van a hacer sufrir Todo depende de ti Me torturaba cada día Yo hacía lo que me pedía Pero Siempre algo estaba mal Y un día Cogió un bate Y empezó a golpearme Por primera vez Sentí Miedo Mira ¿Cómo sabes qué es miedo? Miedo de que Me destruyera Miedo de Morir Así que Cogí el cuchillo Y se lo clavé En el estómago Bueno Ahí está la confesión Me sentí mejor Así que Lo apuñalé Una Y otra vez Hasta que Se desplomó Había mucha sangre Que sea el tatuicio ¿Por qué escribiste Estoy vivo En la pared? Me decía Que yo no era nada Que solo era Un trozo de plástico Lo escribí Para Decirle Que se equivocaba La escultura Del baño Tú la hiciste ¿Verdad? Dime ¿Qué representa? Es una ofrenda Una ofrenda Para salvarme ¿Ofrenda de qué? La escultura Era una ofrenda ¿Una ofrenda a quién? Para R9 R9 Solo R9 Nos salvará R9 Estaba escrito En la pared del baño O sea Te lo acaba de decir ¿Por qué no utilizaste Eso está mal Está mal esa conexión De diálogo Y que dejemos De ser esclavos No habrá amenazas Ni más humillación Libres Ah, no, los amos R9 ¿Quién es R9? ¿Por qué te escondiste en el desván En lugar de escapar? No sabía qué hacer Por primera vez No había nadie Que me lo dijera Tenía miedo Y me escondí Gracias al chico Gracias al chico de la moto Que está pasando Pero me di cuenta De que no era Justo Sentí Rabia Odio Y supe lo que tenía Que hacer He acabado Si te gusta Si te gusta este tipo De contenido Te invito a suscribirte Dejar un me gusta Comentario Alguna opinión Alguna crítica Constitutiva Creo que terminan Por acá Enciérralo Bien, vamos No me toques ¿Qué coño? Para, guacho No deben tocarla Se autodestruirá Si se siente amenazada No te metas, ¿vale? Un androide No me dice lo que tengo que hacer Pero, a ver Ustedes no lo entienden Si se autodestruye No podremos sacarle nada Que te calles la boca De una puta vez Chris, ¿te llevas a este asqueroso? ¡Lo intento! No puedo permitirlo Déjenlo en paz ya Te lo he advertido, cabronazo Ya está bien No te metas en esto, Hank He dicho Que ya está bien Ah Joder No te saldrás con la tuya Joder Haz el Hank Todo va a ir bien Ha acabado Nadie va a hacerte daño Por favor No lo toquen Dejen que lo siga Fuera de la habitación Y no causarán problemas La verdad está en el interior Muy buena respuesta Buenas tardes No es difícil No es difícil Dejen que para el itu